Y ahí estamos entonces, han pasado 32 minutos de la hora 15. Estábamos queriendo establecer comunicación, ya lo haremos en el transcurso de esta tarde con los amigos de Nadie Sabe, pero ahora en este momento también teníamos pautada una nota telefónica el día de hoy con el amigo, y debo decir, claro que sí, amigo, Alejandro Polero. Buenas tardes, Alejandro. ¡Eh, Magra, querido! ¿Cómo estamos? Acá contentísimo, como siempre, primero porque, bueno, estamos comunicación y contacto. Tenemos una amistad de hace mucho tiempo, nos conocemos desde el trabajo. Tal cual. Pero hemos logrado forjar una amistad linda, tanto como con todos los chicos de la radio y la gente que siempre está ahí armando eventos. Y contentísimo, le decía a Paulito recién, antes salí al aire, porque fue una noche maravillosa para nosotros. Sí. Desde ya se cumplieron las expectativas y hasta superadas, diría yo, porque logramos que un montón de gente con la cual uno se cruza en la calle y decís, hoy te conocen mirando por la banda. Capaz que la escucharon, pero no te relacionaban con la banda, ¿viste? Claro. Y es maravilloso porque hoy a la mañana me la pasé charlando de la actuación y casi que no me daban ganas de trabajar, en realidad. Y estamos hablando... Pero contento, contento porque la gente de 10, la gente aguantó hasta el final ahí, firme. Estaban los fanáticos que siempre, que eso es loco que uno, con los cuales uno siempre cuenta, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que te dan, siempre digo, la pila al motor este para que gire, para que gire, porque bueno, contamos cuando son todas buenas, las contamos y están buenísimas, pero la gente, esta gente, estos fanáticos que estaban anoche ahí, que vinieron de La Plata, de Loma Verde, de Franten, de Lobos, mucha gente que se ha sumado al tren este, que nosotros jodemos con la historia del tren que empezó hace unos años, el tren de Los del Plata, viste, que va por todo el país. Se ha sumado y está ahí, subía los vagones y bueno, y empuja, viste. Y anoche estaban ahí, pero también me gustó la idea de poder llegar a gente nueva, viste, que escuchó por primera vez, o que vio a la banda en primera vez en vivo, porque bueno, gracias a los difusores de la zona, no solamente la radio maravillosa que tenemos municipal, sino a todas las redes y cosas que nos siguen, que nos difunden. La gente conocía la banda por, capaz que mucho, que la conocían por escucharla, viste. Claro. Y esta sensación de verla en vivo generó una luz ahí, una cosita, algo, se prendió una mecha, digo yo, oíste, que le va a durar y que Dios quiera lo podamos seguir generando nosotros desde la actuación, desde lo artístico, generando cosas para que ellos sigan sumando y a todas las actuaciones que puedan, viste. Es maravilloso eso. Así que es contentísimo. Yo voy a destacar algo que siempre destaco cada vez que hablamos con Alejandro y que no es un dato menor. Ayer estamos hablando con Alejandro Polero de Los del Plata, por supuesto. Ayer por la tarde, en realidad el sábado a la noche, mientras estaba desarrollando los otros espectáculos en el escenario mayor, me lo cruzo en la Plaza España de Pasada, Alejandro, y le digo, ¿tocás mañana? Sí, sí, me dice. Le digo, ¿por qué no te pasás? Estamos con la radio acá en vivo en el tráiler y charlamos un poquito. Sí, sí, cómo no. Bueno, la predisposición tuya, Alejandro, siempre es increíble. No solamente que pasaron por el tráiler del Ministerio de Agroindustria y el móvil de FM Laguna en vivo, sino que tocaron, encendieron un poco ahí a la platea que estaban bailando, hicieron un adelanto del show en el escenario mayor. Y vos sabés, Alejandro, que cuando terminaron ustedes y ya los chicos desarmaron y todo, salió de adentro del tráiler ese tráiler maravilloso del Ministerio de Agroindustria. Horacio, que ha sido quien nos acompañó durante todo el fin de semana, que ya lleva, me contó en este trabajo más de 10 años y salió del tráiler y me dice, che, muy buenos estos que pasaron recién, ¿eh? Y le digo, ah, los del Plata, sí, no, 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 la verdad es que me gustó, muy bueno, la verdad me gustó. Y vos sabés que el sábado temprano, cuando nosotros habíamos llegado y los chicos empezaron a armar toda la técnica ahí en el tráiler, él estaba escuchando rock, estaba escuchando Audio Slave, que es una banda muy, muy actual, o sea que es de otro palo, Alejandro. Claro, así que el que alguien te diga eso me parece que... No, es fabuloso, vos sabés que nosotros, estas cosas maravillosas venimos recogiendo así durante toda nuestra existencia musical, porque tenemos también, si bien, como siempre cuentan, uno está relacionado al folclore de muy chico porque nos criamos en un ambiente de provincianía, de herencia, entonces escuchábamos muchos folclores, pero mi viejo tanquero, y bueno, también eran jóvenes y había, estaba el rock, de hecho mi hijo que hoy toca con nosotros, viste, que mamó esto de chiquitito, también de la panza de la madre, si ni más lejos, es fanático de Metallica, así que... Claro. Y hay cosas que por ahí dentro de la música son hasta permitidas, porque algún dejo, viste, entre los arreglos, por ahí, y que digo yo, tal vez se queda simpático, siempre con respeto porque metemos todo desde el corazón, digamos, siempre está desde ese, hay una cuestión acá que mucha gente sabe y mucha gente no sabe, digo, ¿no? Uno ensaya, si bien somos profesos los dos como Auri y estamos en toda otra escuela y todo, o sea, no dejamos de pensar y de armar esta historia desde ese cariño, desde ese amor con el que empuñamos la guitarra por primera vez hace bastante más años de lo que tenemos con el grupo, ¿no? Sí, sí. Entonces eso siempre está, digamos, con el motor de la cuestión, entonces todo lo que agregamos en cuanto a arreglos y en cuanto a proyección, digamos, comercial en el grupo, siempre desde ese punto, sin dejar de olvidarnos, digamos, cómo es lo que queremos sonar, o sea, a dónde queremos ir, viste, pero la verdad que en cuanto a los músicos y la gente que se ha sumado y que tiene otros palos, no nos sorprende porque hay mucha gente, porque por ahí relacionan la energía, por ahí, o en los arreglos musicales, viste, se relacionan a veces con otros estilos y no nos molesta porque es algo que también sale en la naturaleza, no se piensa, así que es maravilloso, ojalá que, como decía hoy, podamos seguir sumando, sumando primero los espacios, viste, que saben muy bien que para nosotros y para tantos artistas es maravilloso, y es tan difícil a veces, y después ahí defenderlo, viste, porque ahí está la historieta, ¿no? Porque digo, muchos logramos los espacios y no los podemos defender después con los artísticos, no es durar, viste, por lo general es eso, intentar nosotros de los artísticos generar que nos vuelvan a llamar y podamos seguir sumando actuaciones no solamente en ese lugar sino en el lugar vecino y así, ¿no? Es como que venimos, y, pero bueno, hay una cuestión también que te digo que tiene que ver con esto, como la música, con la vida, de no olvidarnos de a dónde venimos, quiénes somos, me cruzo con vos, me decís, vení a la radio, a mí me encanta porque digo, que me tengan en cuenta para ir a una radio para mí no es, no es algo, no es una pavada, digamos, ¿no? Yo digo que si vos me vendás un espacio quiere decir que algo estoy generando en vos, más allá de la amistad. Sí, sí, sí. Hay una cuestión también del profesionalismo, tanto de tu parte como que sabiendo del mío que yo voy a poner todo, que vaya con la viola o que vaya a charlar. Sí, sí, sí. Y siempre soy, digamos, bastante respetuoso y bastante agradecido de esas cosas y así creo que también voy sumando amigos, que bueno, que van sumando, no solamente espacios, a veces en el comentario con el vecino si no es más lejos, viste, porque a eso lindo tiene esto, viste, digo, hay mucha gente que te decía hoy que conozco del pasado y hoy me decía, yo no sabía que tenía un grupo, los de plata encima yo los escucho siempre, mirá cómo son las cosas, viste, ahí se generaban cosas lindas. Y que estuvieran todos ustedes, que son la gente que, digamos, que nos ha visto desde hace mucho tiempo y nos conoce y yo creo que también es maravilloso ver la evolución, tanto para nosotros que lo vivimos desde el escenario, pero digo, la gente que te apoya de toda la vida o que se ha sumado hoy en los últimos años, también hay un goce, hay un disfrute. Y eso para nosotros es maravilloso, porque, viste, yo te apoyé a vos cuando empezaste y no te conocí a nadie y para mí, digo, me imagino, ¿no? Debe ser algo lindo y te incluyo porque son de las primeras personas, digo, que uno le ha abierto las puertas y también estaba Juan Chonete también y hay tanta gente maravillosa que nos difunde y que nos apoya, así que fue un espectáculo hermoso para nosotros. Aparte disfrutamos del escenario. Me comentabas que destacabas el sonido, Ale. Sí, sí, porque digo, hoy recién estaba hablando con Matías, acá con Matías Duarte, viste, de los del patio, no tengo que decir ni charlamos amigos siempre. Sí, sí. Y es que lindo, porque uno tiene la oportunidad de disfrutar de estas cosas en todo el país, porque tocamos, por lo general en el festival es grande, a veces en el festival es chico, pero en el festival es grande, ¿no? Y estamos un poquito como acostumbrados, es maravilloso que vos miras a alguien y el tipo ya sepa qué es lo que te falta, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Porque a mí la percepción de la gente es otra, yo miraba, ahora lo estaba mirando, estoy sentado en el estudio en este momento, cuando me estuve en casa, y estaba mirando los videos, le decía, Pablito, de toda la actuación de la noche, digo, qué lindo, porque vos escuchás todos los detalles, para el público que va a ver, es maravilloso, ¿viste? Porque aprecia la, verdaderamente la historia se ve bien transparente y bien lo que somos, ¿viste? Inclusive hasta los detalles más mínimos está todo, está buenísimo, me encanta, porque la verdad que fue fabuloso, toda la puesta en escena desde el escenario, la predisposición de los asistentes, maravillosa, ¿viste? La verdad que muy monomimado, yo te digo que está buenísimo y ojalá podamos seguirlo disfrutando siempre, no solamente aquí en Montes, sino en cada lugar que tengamos la posibilidad de tocar. Che, Ale, un poco con respecto a esto que estabas diciendo del ida y vuelta, ¿no? Nosotros siempre te invitamos, pero porque descubrimos en vos esto que te digo, la predisposición de decir, sí, voy, sí, canto, sí, hablo, no tengo problema, porque me parece, esto es una apreciación mía, Alejandro, y también me ha pasado, ojo, me ha pasado con algunos artistas, no tengo ningún pudor en decirlo, a los cuales los he invitado a algún programa de radio, a hacer alguna nota, algo, y encontrás como alguna negativa o como que te dan vueltas o como que, y a ver, me parece que, o también me ha pasado de presentar a algunos otros artistas en algún escenario y que de repente acudan a uno con quejas, bueno, todas estas cuestiones de divismo, viste que vos bien sabés de esto. Y la verdad es que yo con esa gente no congenio mucho, lo voy a decir así abiertamente en este programa porque me parece, me parece, es mi pensamiento, me parece que el lugar de humildad no hay que perderlo nunca. Jamás, jamás. Vos sabés que yo me sorprende, porque bueno, generalmente el que me lo dice es porque la gente que recién te empieza a conocer, ¿no? O vos no te conoce, porque te vio ahí cantando, y después de una foto, una firma, charlamos con la artista, me dicen, no, ojalá ustedes nunca cambien. Claro. Y yo digo, mirá. La gente está esperando eso del artista, que nunca cambien. Claro, son muchos años, yo tengo, gracias a Dios, tengo la gran maravillosa bendición de haber compartido, porque como estamos, somos, somos tipos de cuarentones ya, digo, hemos compartido una maravillosa historia del folclore, y también la posibilidad de cantar y tocar con grandes. Cuando decimos los chachas, cuando decimos los tucos, y todos tipos que, honestamente, no percibieron esa otra cosa que humildad, y siempre esa predisposición a escuchar. Y yo digo, si los tipos son todos estos que forjaron, que, digo, que escribieron la historia de lo que nosotros estamos queriendo repetir y cantar, digo, mire, ¿cuáles son? ¿Nosotros quiénes somos? Claro. Viste, más allá de que nos valorizamos, somos, sabemos lo que somos artísticamente, nos tratamos de dar lo mejor. Sí, sí, sí. Pero como seres humanos hay que ser siempre de acuerdo a lo que querés ser en la vida, no hay forma. Y yo te entiendo, porque bueno, esto pasa en todos lados. También son políticas que uno acepta y adopta, y, bueno, deberás defenderla. Pero la realidad es que las puertas así no se abren. O si se abren y se cierran al otro día. Entonces creo que lográs mejor, ¿no? Yo tengo mucha confianza también en Dios y en que me puse en un camino donde yo soy agradecido todos los días. Ya sabés que como piensas, soy vivo de esto, gracias a esto. Me dedico casi las 24 horas a la música, en diferentes aspectos. A veces no solamente tocando, o dando clases, o ahora aquí en el estudio, pero siempre relacionado a la música. Digo, yo he podido lograr lo poco que tengo, lo muy poquito que tengo, siendo como soy. Entonces cuando me dicen eso no hay forma que cambie, digo yo, lo único forma que cambie, digo yo, bueno, el día que Dios diga, se terminó, me encerraron con la guitarra y ahí miré. Pero ahí no hay forma. Pero eso no tiene cambio. Pero la verdad que yo disfruto que la gente aprecie a uno desde el alma y está buenísimo esto, viste. Y la verdad que te agradezco la presenteo porque en realidad somos así, no hay forma. No hay un chamuyo acá. Mucha gente que no tiene la llegada, ¿no? A la intimidad. Imagina que uno a veces tiene, los artistas tienen como una careta. No digo que no, hay muchos que la tienen. Claro. Pero particularmente nosotros disfrutamos de ser como somos en el escenario, como somos abajo. Y también, qué sé yo, también haciendo lo que, con lo cual hablé hoy mucho, de lo cual hablamos muchísimo. Esta historia que la gente se divierte mucho. A mí me gusta que la gente me dice siempre, ¿no? Me lo dijeron anoche y me lo dicen siempre porque está buenísimo. Y hoy me lo dijeron un montón. O sea, ustedes cantan muy lindo, como músicos lindos, pero aparte nos divertimos tanto. Está buenísimo. Esa es la idea. Porque acá no hay chamuyo, no hay show de armado. Es decir, si bien nos congeniamos en los temas y ponemos de acuerdo qué tema vamos a hacer, que no. Pero hay mucha impronta. Pero siempre dentro de lo respetuoso, dentro de lo armado, que no quede desprolijo, ¿no? Claro. Pero hoy está la impronta de lo que somos en casa con Mauro. O sea, lo que somos cuando tenemos como chico. Esa historia de juntar a tocar, reírnos de las cosas cotidianas que tiene la música. Y un poco la idea del show tiene que ver con eso, ¿viste? De reflejarnos nosotros como seres humanos y también la gente también creo que de alguna manera se siente más cerca también, ¿viste? De artistas. A ver si coincidimos en esto, Ale. Vos en este caso, como en muchos de los casos de los artistas, estás sobre el escenario desplegando un don, porque lo que vos tenés, junto con los del plata y bueno, y todos los artistas que se presentan sobre escenarios, es un don que tienen, ¿no? Porque no cualquiera lo puede hacer y plantarse con seguridad. Pero estás desplegando sobre el escenario ese don, pero una vez que bajás del escenario sos una persona como cualquier otra. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. No, y hablá. Aparte, yo te digo, en lo personal, no encuentro forma en mi cabeza de pensar que podría ponerme un traje de artista y sacármelo para ser un ser humano común. O sea, yo digo, debo ser la misma mentalidad, digamos, que soy profesionalmente en la música, debo defenderla en la vida, porque no digo que sea la política que todos usan, porque sin ninguna duda que no es así. Bueno, como allá de cada loco, ¿viste? Pero a mí me ha sido más que una bendición que la gente lo aprecie y que mucha gente nos siga o nos apoye por ser como somos. O sea, yo digo, tenemos errores, porque musicalmente nos reímos un poco y tenemos cien millones de horas de tocar y ensayos y uno siempre encuentra buena cosa. Porque ahora mirá, hay videos más de... Incluso solamente por apreciar el cine para ver cómo va a salir el show. Y bueno, ¿viste? Con otras cosas. Pero bueno, la realidad es que nosotros nos divertimos mucho. Entonces no hay forma que la gente lo pase mal, ¿no? Porque si vos te estás divirtiendo, esa es un poco la idea, ¿viste? Y a mí me parece maravilloso. Nosotros este show lo hablamos hace como dos años, ¿viste? Estamos ahora ya terminando nuevo igual. Nos va a dar un poco de tristeza dejar este show, porque nos ha dado tanta alegría. Pero la realidad es que nosotros también necesitamos un poco la renovación. Aunque hay cosas que yo te digo, vos conocés, yo le decía hoy a la mayoría, si bien están estructuradas las cosas, la espontaneidad está en el 90%. Y los chistes a veces, es cierto, los hacemos diariamente y nos reímos de la misma manera. Me causa gracia, no es que yo lo fijo, ¿viste? Está gastada entre el malo que tenemos toda la vida. Entonces yo, ¿cómo no puede ser auténticamente uno, listo? Hay que ser artísticamente profesional y en la vida ser un ser humano común como somos siempre. No tiene por qué cambiar. Pero bueno, ya te digo, estas son políticas y yo las respeto. La realidad es que estamos en otro planeta. O sea, no solamente me encuentro en lo local, me encuentro en el país, gente así. Y qué sé yo, ¿viste? Yo tengo muchos más amigos que los enemigos, así que está genial, ¿viste? No, ni hablar. Che, Ale, y contanos, ¿qué es lo próximo que se viene para los del Plata? Se viene ya nomás este sábado, este sábado veinti... ¿qué viene? Sábado veinticinco, ¿eh? Veinticinco. Sí, el sábado veinticinco. Sábado veinticinco, veinte, treinta horas, estamos en el Noma Verde, en una fiesta local, un festival local donde también hay artesanos y todo. Me pierdo de acá, que encima esta ya la teníamos pactada hace una bocha, ¿viste? Sí. Pero ya está, hay una expectativa bárbaro en el pueblo, así que vamos ahí con todas las ganas, porque también es un lugar nuevo para nosotros, a pesar de que estamos cerquita. Sí. Y se viene ahí nomás este sábado. Y ya después, le decía, Paulito, nos vamos al sur, contentísimo, porque vamos a hacer una gita, a lugares nuevos, ¿viste? A serenos nuevos, vamos a Río Grande, allá bien lejos, Tierra del Fuego. Opa. Pero vos sabés que es maravilloso esta historia, no te voy a robar mucho tiempo. No, por favor. Porque vos sabés que llegamos ahí a través de Montesquieu, un montón de amigos que han ido hechos como una cadena, digamos, ¿viste? No es una cadena de oración, pero sí les han pasado el disco. Esta es esta vez que se pasa en el disco. Ah, bien. Bien. Empezó todo aquí en Cosquín, en Córdoba. Y bueno, fue el año pasado, llegando a diferentes radios, que me fueron llamando, comunicando, ¿viste? Como es, te llaman, notas, así como estamos ahora. Y así, por una cosa y por la otra contactando, se fueron pasando el disco. El tema es que les llegó a la Dirección de Cultura de Río Grande. Bien. Bien. Y llegó la invitación, ¿viste? Para poder participar de un evento que tiene que ver con el aniversario de la ciudad. Así que, bueno, esto generó armar una girita ahí. Así que estamos contentísimos. Y eso es para el 2 de abril, íbamos en unos días. Y después ya volvemos a un festival grande ahora que se hace en La Plata, el 23 de abril también. Y ya tenemos en octubre dos actuaciones, entre las cuales está acá en Cazón, que está cerquita nomás, que también se fue cerrado hace poquito nomás, hace un par de días. Así que no, viene mucho laburo. Después estamos con el disco también intentando meterle todas las horas que podamos, porque queremos terminarlo para mediados de año. Porque, viste, va anexado al show nuevo también, ¿no? Y ni hablar que vamos a presentarlo acá, si no es la primera o la segunda presentación, seguramente. Ah, bien. Me encantó. Disfrutamos mucho que estuvieran todos la noche, porque una vez están en lo de siempre, la gente de la radio, que te conocés. Pero bueno, me pareció buenísimo que estuvieran todos los directivos, que estuvieran todos, que pudieran disfrutar del show y nosotros podemos disfrutar de que ellos estuvieran ahí. Así que, seguramente vamos a seguir generando cosas, generando espacios. Y también a Alejandro, que siempre, bueno, siempre tiene en cuenta. Y a Julio, siempre los que están ahí con Cultura y también trabajando, que somos más que agradecidos, ¿viste? Así que, ¿qué te puedo decir? Viene un año buenísimo para nosotros, sin ninguna duda. Muy bien, muy bien. Pero bueno, también un poco lo que estás contando, que decís, viene un año muy bueno, es porque en definitiva se está cosechando tanto trabajo, ¿no? Claro, claro. ¿Cuántos años los del Plata sobre las rutas? Somos, bueno, bueno, con Mauri siempre contamos, arrancamos los seis, ya está bien, o arrancamos medio chicuelos. Pero tenemos 21 años con Mauri ya, con el nombre, ¿no? Esto empezó ayer anecdóticamente, empezó en un festival pre-Cosquín, donde éramos, nosotros de Gurrumines éramos, y arrancamos, y sé que nos anotaron en el festival, nos pusieron a normal, los poleros pusieron. Pero después el muchacho que nos presentó, le digo, no, después los poleros queda feo, y se queda como muy improvisado, digamos el nombre, pongan un nombre. Entonces digo, del Plata, los del Plata, poné. Le dije, ¿por qué los del Plata? ¿Son de la Plata? No, porque si estamos todo el día pescando, estamos al lado del río, le dije el tipo. Y de ese día, con esa anécdota ahí, arrancó la historia de los del Plata. Entonces tomamos el día de los del Plata, el 11 de marzo, como una fecha, digamos, de aniversario del nombre. Pero bueno, son 21 añitos de los cuales hemos recorrido, es cierto, hemos recorrido todo el país, varias veces ya, y siempre hay lugares nuevos para vivir y conocer, y como te digo, mucho tiene que ver el hecho de estar hace mucho tiempo, de defender esta historia hace mucho tiempo. Hay la última anécdota que yo te voy a contar, y para no joderte, y no robarle tiempo al programa. La realidad es que nosotros hace 19 años hicimos nuestra primera radio nacional en la folclórica. Fuimos, imagínate, con un miedo, nos arrancamos. Encima del programa de Marcelo Simón, que es un prócer de toda la vida. Entonces nos hizo la nota, cantamos tres temas, sumamente agradecidos, y después cuando terminó, que vino el off, que terminó todo. Bueno, el maestro nos saludó, hicimos una foto, era re cholulo, y le digo al maestro, le digo, con respeto, le digo, ¿qué le pareció el conjunto? Le digo yo, estábamos hablando con Mauri, imagínate que ni pelo abajo del brazo teníamos, y le digo con Miguel Barrancán, que nos acompañaba en ese par con el bombo, cuando arrancamos, con el bombito solo, bien tradicional. Y el maestro nos dice, mire muchachos, ustedes es lindo, cantan fuerte, cantan lindo, tienen estilo. Y dice, pero solamente le falta una sola cosa a ustedes. Y yo me quedé, no me voy a quedar con la duda, no me quedé con esa. Así que fui y le pregunté, bueno, ¿pero qué es lo que nos falta? Y la realidad lo que le falta a ustedes es perdurar, muchachos. Y fue una frase que me marcó para toda la vida. Sí, sí, de muy lugar a dudas. Porque la historia es esa, yo no la entendí en el momento, pero con el tiempo, con el pasado de los años, más aún en el 2014, cuando nos presentó en Cosquín, él, yo le mencioné esta anécdota y él, viste, se reía porque obviamente no se acordaba. Claro, claro. Después de eso se la mencioné y le dije la fecha, más o menos, ya no te hago ahí que se acordaba, está bárbaro. Pero bueno, me dijo que entre tantos brazos que digo, alguna verdad digo, me dijo. Y es la realidad. Pasaron 14 o casi 16 años para que nos presentaran en Cosquín. Y bueno, y acá seguimos, viste, esa es la idea, seguir, seguir sumando y seguramente que nosotros cuando dejemos de tocar vamos a tener una anécdota gigante para contar, pero una anécdota de vida maravillosa dedicada a una profesión que no ha hecho más que gratificarnos con el tiempo, es cierto, es dura, porque así como hoy se abren tantos espacios, muchas veces era difícil abrirlas, viste. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que hoy estamos cosechando esta hermosa vida que hemos dedicado a esto, ¿viste? Así que tanto Mauri como yo. Claro. Y Mauricio, ayer hablábamos en la radio que además es docente. Él es docente en la provincia. Y bueno, y también es una profesión con la cual hay que tener mucha, mucha vocación para dedicarse, porque si no hay que dedicarse a otra cosa, ¿no? Para mí la docencia, yo, viste, dedicado a la música, por ahí, bueno, hoy me manejo, tengo cantidad de alumnos de guitarra y con canto. Y la verdad que es algo maravilloso, algo gratificante, ¿viste? Y a él lo veo difícil, bueno, también, al estar en otro ambiente, digamos, también de dependencia, es más difícil. Pero sin ninguna duda que la pasión, esa pasión que tiene como música se transforma también en el momento de la docencia, porque yo entiendo por mi pequeña corta experiencia que es muy gratificante cuando uno está con los chicos y es lo que te me da la pila. Porque yo digo, viví noche como anoche que vos decís, viviste mil cosas. Digo, venimos de tocar en el festival como Coquín, con 15.000 personas, te emocionás, la pasás bárbaro, mejor sonido, pero después vengo a mi casa y canto en la galería para mis hijos, a veces para mí solo cuando estoy escribiendo, porque ya no me aguantan. Y hay un disfrute, un nivel emocional de disfrute maravilloso. Y eso, transportado en alguien que vos te está, que viene a vos a aprender algo, un mínimo, una mínima, un mínimo tono, una cosita, y se va de tu casa contento con ese tono y lo veo caminar y me voy, yo estoy en la gloria, ¿viste? Porque es algo maravilloso, ¿viste? Así como la gente que venía anoche a decirme, viste, que lo había pasado genial, es lo mismo, ¿viste? Esas sensaciones de gratificación que tiene, que la tiene el arte, viste, no sé. Yo no juego al fútbol, digo, por ahí juego uno juelo para joder, nomás, pero capaz que en otras reflexiones que se la toman así también, no sé, pero yo veo la música, es algo increíble, es algo maravilloso. Qué bien, ¿eh? Bueno, qué bien, Alejandro, que siempre podamos tener estas conversaciones, qué bien que ustedes puedan desplegar su arte ahí en el escenario, en este escenario, o en todos los escenarios, porque, bueno, fundamentalmente los artistas, y esto está bueno que se los digamos, les regalan alegría a la gente, les hacen olvidar de un montón de cuestiones que vienen trayendo de su vida cotidiana, de la semana, de las frustraciones, de las cosas que no salieron como se esperaban, y ustedes por unos minutos nos hacen olvidar de todo, y eso es digno de reconocerlo. Así que queríamos compartir con vos esta charla, porque sé que disfrutaron mucho el show de anoche, y por supuesto agradecidos que siempre tengan esta predisposición, y queremos seguir escuchándolos, por supuesto. Ni hablar, que se viene algo nuevo. Yo voy a ir por la radio ahí con la viola para hacer algún adelantito. Sí, cómo no. Y podemos charlar un ratito, e inclusive la gente se pueda comunicar, porque hay gente que te pregunta. Bueno, yo digo, anoche vendimos muchos discos, la gente se llevó muchos discos, que está buenísimo, porque bueno, también hay gente que te está escuchando ahora en la casa, y también hablar con el vecino, con el primo, ¿viste? ¿Cómo es eso? Que te digo que es maravilloso esto. Sí, sí, sí. Es lindo que tiene esto, ¿viste? Muy bien. Así que generamos algo muy lindo en la ciudad anoche, así que ojalá que se siga repitiendo, que sin ninguna duda va a ser así, y podamos seguir disfrutando. Así que te agradezco mucho, mucho a vos, a los chicos de la radio, a todos los que laburan ahí, y como siempre digo, a la escultura, que siempre estaba, siempre no me tiene en cuenta, casi desde el primer momento que yo llegué acá, hace unos cuantos añitos ya, pero siempre me meto con la guitarra y haciendo las cosas del corazón, sin creérmela, ni la melodía que nunca jamás, más que sí defender esta música maravillosa que amo, eso sí, a muerte, y tengo un montón de argumentos para contarles por el cual digo, nunca me arrepentí. ¿Me he pasado hambre? La paso. La he pasado, he tenido que pedir para viajar, también, he pasado de todas, pero la realidad que nunca me arrepentí, ¿viste? Y yo creo que la vida hoy, así como me crucé contigo, me cruzaba tanta gente maravillosa que digo, ya está, listo, ya, o sea, la vida me devolvió, o sea, todo ese esfuerzo, toda esa, toda esa paciencia, ese aguante de la familia, que vos tres, quince días de gira y no volvés nunca, y a veces volvés con tres pesos en el bolsillo, ¿viste? Digo, toda esa historia está ahí en la mochila de lo del plata y está ahí siempre, es como un peso responsable, digo, no hay como una responsabilidad, por eso que no hay forma de que vos puedas creer en un artista verdadero que se sienta, artista que tengo, que puedo usar caretas, ¿viste? No, no, en mi caso no me entra en el, en mi, digamos, razonamiento, pero también sé que es real y que existe, pero bueno, hay que caminarla para emprender, eso sí. Hay que caminarla. Una muy buena frase para cerrar esta muy linda nota, Alejandro, te agradecemos. Y por supuesto te esperamos si en algún momento que vengas con la guitarra acá a musicalizar. Vamos a hablar un rato y pasa que cantamos algo, ¿qué no? Claro, ¿cómo que no? Siempre bienvenido, Alejandro. Claro, dale, un abrazo grande a todos, y gracias por apoyarnos siempre, por el cariño, que ya nos estaremos encontrando pronto, si Dios quiere. Bueno, bueno, gracias, querido amigo Alejandro Polero, estaba ya cerrando.